De hecho ahorita acabamos de hablar con el doctor Macuset, niega lo que dijo por televisión, que incluso lo vimos y era lo que queríamos que nos aclarara. Y no, al secretario de salud lo estamos esperando desde las 9 de la mañana porque nos prometió un recorrido por el hospital para ver que estaban mejorando y pues al parecer no llegó. Que nos den respuestas lógicas y que pues una reparación de daños, porque en casos de ellas se operaron para ya no tener bebés. En mi caso no sé si puedo volverme a embarazar por mi tipo de sangre, que es muy peligroso y pues para que pongan más atención y que no pongan la atención nada más ahorita en el momento que andamos haciendo nosotros esto, que sí es siempre. Porque ellos para eso están, para servir a la gente y no cumplen su labor. Ya casi dos meses de esto y no hemos tenido respuestas. De hecho hablamos con el secretario de salud y él dijo que estaba dispuesto a darnos una disculpa pública, pero no llegó. ¿Ya declararon por qué fue el fallecimiento de su salud? No, todavía no. O sea, como comúnmente dicen, nada más nos dan bola y no nos dan todavía respuestas. Todos nos dicen lo mismo. El secretario nos cita, nos deja plantadas. O sea, nos traen aquí, nos pusieron una ginecóloga por si queremos recibir. No hemos ido a atención. Tenemos cita con ella, con la ginecóloga, para ver si nos puede reparar en algo el daño que estamos pidiendo. Pero, pues sí tenemos, no estamos, no vamos con mucha confianza porque es por parte de aquí del hospital, ¿verdad? Pero vamos a asistir, estamos siendo, los atendidos pidieron que tuvieramos atención psicológica. Estamos en atención psicológica. No estamos haciendo las cosas nada más por hacer escándalo, sino que queremos que se esclarezca esto, que nos den respuestas de lo que pasó. En la fiscalía no nos han dicho nada porque nos dijeron que no les habían dado el expediente del centro de salud de donde llevamos el control de nuestro embarazo. Nuestra petición, pues que no siga pasando lo mismo que con nuestros niños de pérdida que salven más vidas. Si para eso tenemos que seguir saliendo en los medios y que seguir viniendo aquí a hablar con ellos, lo vamos a seguir haciendo porque para ellos no es nada agradable de recibirnos. De hecho, ayer vinieron y no, les dijeron que ya tenían la cita arreglada y no, que había tenido una salida urgente y no, fue mentira. Aparte de la respuesta queremos que no siga pasando lo mismo, que estén atentos con sus trabajadores porque en ello están. Por eso son director y secretario de salud, porque en ello están de que haga, que sus trabajadores estén al, pues sí, que atiendan bien a la gente, que corrijan las negligencias médicas, porque de ellos depende todo. Cabe mencionar y déjenme decirles que la supervisión federal fue del Sistema Nacional de Calidad en Protección en Salud y también de lo que es todo salud reproductiva que tiene que ver con la atención de la madre y el neonato. Vuelvo a insistir que esto es muy importante porque los dictámenes que se ejercieron en esta supervisión no nos dimos nosotros como institución o como Secretaría de Salud a nivel del Estado. Que pudiese pensarse que a lo mejor dijeron, bueno, pues maquilaron o ocultaron alguna información. No, ustedes saben que cuando la supervisión es a nivel federal en cualquiera uno de los rubros de cualquier instancia de gobierno, bueno, pues son instancias que de alguna manera vienen a auditarnos cómo estamos nosotros trabajando y en este caso en la atención de las madres y de los recién nacidos en el Hospital General de Durango. Ellos fueron muy puntuales en las conclusiones que llegaron. O sea, definitivamente, bueno, lo que se había comentado en los medios de comunicación o partido por las mamás de que había una bacteria que estaba condicionando la muerte de los neonatos, definitivamente no. Inclusive se hicieron cultivos en las áreas, cada una específicas, tanto del área de tococirugía como de neonatología, sí, y no encontraron ninguna bacteria patógena que realmente pudiéramos pensar que condicionó o que esté condicionando una alarma epidemiológica en estas áreas. De las muertes que se dijeron neonatales en el mes de enero y febrero quedaron únicamente 13. ¿Usted está fuera de razón la presencia de las madres aquí? Si se descarta la indigencia, si tienen esa evaluación, entonces, ¿qué opinaría usted de la presencia de las mamás aquí? No, yo creo que yo hablé primero con las madres, porque yo no había tenido la oportunidad de haber platicado con ellas. Yo les dije que la dirección, por lo menos en esta administración, por lo menos en el cargo que yo tengo a partir de mes y medio, siempre está abierta para cualquier mamá, para cualquier esposo, para cualquier gente que requiera ser atendido por la dirección. ¡Gracias!